Música Una combinación entre un submarino y un jet ski es el Seabup y por eso vamos a hablar con Brandy para que nos dé los mejores tips para hacer esta actividad en el agua Básicamente esta máquina que ven aquí la usamos para hacer snorkeling y cubrir mucho espacio en el agua Es super fácil, teníamos gente de 10 años hasta 83 años, no es requisito tener algún curso ni nada de un minuto hasta 5 minutos, depende de persona, ya puede manejarlo y puede andar con nosotros en paseo ¿Hay algún riesgo en este deporte? El único riesgo que tiene esto es que gente que no piensa mucho se chocan en el agua pero no pasa ocasionalmente por eso lo controlamos y tenemos guía en el agua Esta máquina está ajustada para 3 metros pero pueden andar hasta 50 metros Si alguien es un buceador y sabe como decompresar, lo podemos ajustar para más profundidad que puede disfrutar también profundidad si quiere y sabe Excelente, bueno Brandy, muchísimas gracias de verdad por este recorrido y los esperamos a todos ustedes aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!